La voz de la ciudadanía ha tomado mucho más fuerza en la actualidad de la mano de herramientas útiles como smartphones y las redes sociales, lo que ha hecho que la población se atreva cada vez más a denunciar los hechos ilícitos por las diferentes plataformas virtuales. Tal es el caso del último acontecimiento en el que se observa en un video a dos personas que se conducían por la ciclovía de la avenida La Reforma. La reacción de los cibernautas fue inmediata y como consecuencia se le impuso una multa de 25.000 quetzales al propietario del vehículo, además de contar con una denuncia en el Ministerio Público. El vocero de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, dijo a PubliNews que cada día aumenta el número de denuncias por las diversas redes sociales y esto ha ocasionado un aumento de quejas de vecinos que llaman para reportar hechos ilícitos. Asimismo, Pablo Castillo, portavoz de la PNC, comentó que se tiene una comunicación cercana con los ciudadanos gracias a Facebook y Twitter y señaló que cada vez más dan con los responsables de hechos ilícitos por las fotos que los usuarios cuelgan en estos sitios. El sociólogo de la USAC, Juan del Cide, explicó que al momento en que los ciudadanos hacen público los hechos ilícitos, obliga a las autoridades a reaccionar. Otro de los casos de impacto que se ha logrado resolver es la denuncia de una menor que fue obligada a comer cucarachas y fue colgado el video. La Procuraduría General de la Nación rescató a la menor. En Amatitlán se reportó el robo de un vehículo y por una fotografía que un testigo subió a la página de la PNC. Minutos más tarde, un grupo de policías detuvo a los delincuentes. Finalmente, la PNC recuperó a una niña que fue secuestrada gracias a que en las redes sociales circuló una foto del hecho.